bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 que fue el proyecto mk ultra fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la agencia central de inteligencia de eeuu cia para la experimentación en seres humanos estos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sustancias para usarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental el proyecto mk ultra se inició por orden del entonces director de la cia el 13 de abril de 1953 hasta 1977 no se supo públicamente de la existencia de esta operación secreta gracias a una investigación del senado americano que condujo a la desclasificación de 20 mil documentos de la cia y todavía se desvelaron otros en 2001 para entonces el proyecto ya se había abandonado pero en las 12 décadas que estuvo activo muchos ciudadanos estadounidenses y también canadienses fueron sujetos de experimentación en contra de su voluntad en universidades hospitales y cárceles número 2 sabías que los elefantes pueden morir por amor los elefantes tienen una excelente memoria ellos pueden recordar lugares animales que vieron hace años e incluso décadas atrás gracias a este cerebro privilegiado ellos pueden sentir y expresar una serie de emociones de manera compleja y entre ellas el amor los elefantes son capaces de mostrar sus sentimientos y para ellos no hay amor más grande que el de una madre a su hijo siendo su lazo uno de los más fuertes del mundo animal justamente esta capacidad para formar lazos duraderos les permite ser capaces de amar y sentir desamor o dolor cuando un ser querido es separado del resto las madres elefantes pueden sufrir del síndrome del corazón roto si fallece su cría las mismas se apartan de las manadas por varios días y realiza una especie de proceso de duelo es decir acaricia el cuerpo de su víctima le huele y camina en círculos rodeándolo esta sería su forma de entender y aceptar su muerte o incluso peor sus madres pueden fallecer por haber perdido el lazo con su cría número 3 las tortugas pueden respirar con sus traseros también llamado cloaca de este orificio es usado por varias tortugas para respirar sobre todo bajo el agua ya que les permite filtrar el oxígeno y durar hasta 30 minutos bajo el agua esta respiración es conocida como respiración cloacal este tipo de respiración además de ser usado bajo el agua también es utilizado durante el invierno si bien la bajada de las temperaturas reduce los niveles de oxígeno al mínimo debido a la congelación de la superficie por ello las tortugas lo usan para poderse adaptar a este tipo de procesos de hibernación un dato interesante sobre esto es que no sólo usan este tipo de respiración sino que además de ello modifican y relentizan las funciones de su organismo para poder reducir así la cantidad de oxígeno necesario para poder vivir número 4 síndrome de cotard es un trastorno en el que el paciente cree que está muerto moribundo o que le faltan partes del cuerpo incluso puede creer que no existe este síndrome a pesar de que es muy poco frecuente es grave ya que representa un alto riesgo de autoagresión y suicidio por parte del paciente además a su presencia se asocia a diversos cuadros neuropsiquiátricos como trastornos bipolares depresivos esquizofrenia enfermedad de parkinson epilepsia entre otras número 5 el síndrome de la mano ajena también conocido como síndrome de la mano loca o anárquica es un trastorno neurológico poco frecuente que se caracteriza por movimientos locos en donde la mano suele tornar a tener personalidad propia y han existido personas que se han llegado a cortar la mano básicamente es un trastorno de control motor que hace que una de las extremidades superiores de las personas las manos que lo sufren realicen movimientos involuntarios y no controlados es decir se siente como si la mano fuera movida por otra persona incluso han existido casos registrados en los que las personas que padecen este síndrome declaran que su propia mano ha intentado atacarlos o golpearlos herirlos e incluso asesinarlos número 6 la escopaestesia alguna vez has percibido una mirada detrás de ti la escopaestesia es un fenómeno que le permite al humano detectar cuando lo están mirando una sensación como la de poder percibir una mirada detrás nuestro también llamado como efecto de la mirada de la nuca es básicamente la capacidad que detecta de forma extrasensorial si están siendo mirados fijamente sin poder ver a la persona que los observa se cree que esta capacidad surge por las capacidades de detección de amenazas a dentro de un entorno habitual o desconocido y que utilizan la información de la visión periférica número 7 las primeras almohadas las primeras almohadas eran de piedra y se remontan a la mesopotamia las primeras almohadas estaban fabricadas con piedra y si no eran cómodas su historia se remonta alrededor de 7000 años antes de cristo en la antigua mesopotamia hoy en día irak las almohadas eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día ya que las mismas eran hechas para evitar a que los insectos entraran en los oídos y bocas de los ciudadanos más ricos de hecho en el antiguo egipto las almohadas estaban hechas de diferentes materiales como marfil mármol cerámica madera y piedra también las mismas tenían un significado religioso ya que estaba tallada con imágenes de los dioses y colocada debajo de las cabezas de los difuntos para alejar a los malos espíritus número 8 el lugar más profundo de la tierra se trata del abismo de challenger se encuentra en el océano pacífico ubicado en la fosa de las marianas a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar convirtiéndolo en el punto más profundo del océano y del planeta primero se pudieron medir 10.900 y 10.950 metros pero la nueva estimación siendo la más profunda hasta la fecha es de 10.983 metros la presión de este abismo es aproximadamente 1.095 veces mayor que la de la superficie del mar en noviembre del 2020 el submarino chino llamado fendaos alcanzó los de 10.909 metros estableciéndose como récord internacional número 9 las sonrisas de acuerdo con varios estudios la sonrisa hace que el cerebro libere adrenalina endorfinas serotonina y dopamina es decir todas hormonas que están relacionadas con la reducción del dolor físico y emocional también aumenta el número de leucocitos y la mejora del sistema inmunológico por ello también estas hormonas son popularmente conocidas como las hormonas de la felicidad número 10 la estrella que es casi tan antigua como el universo bautizada como arendel término del inglés antiguo que se puede traducir como estrella del amanecer esta estrella viaja por los alrededores del sistema solar y se cree que tiene al menos 12,2 mil millones de años de antigüedad y que se formó poco después del big bang dicho objeto está compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y helio una prueba de que debe haberse formado tempranamente en la historia del universo incluso antes de que sucesivas generaciones de estrellas tuvieran la oportunidad de generar elementos más pesados número 11 la langosta las langostas tienen la capacidad de modificar su cerebro y su cuerpo según su fase vital en situaciones normales estos insectos son solitarios pero cuando se dan ciertas condiciones tales como la sequía o después del crecimiento vegetal su flujo de serotonina en su organismo empieza a variar de forma drástica llegando a criar de forma desenfrenada dando lugar a núcleos de ninfas que se convierten más tarde en adultos alados los cuales son los que vuelan entre terrenos destruyendo cultivos y solapando varias generaciones para expandirse lo máximo posible además cuando su cerebro y circuito de serotonina cambian las langostas comen se reproducen y se desarrolla mucho más rápido de lo normal haciendo que sus cambios no sean sólo de comportamiento sino que reportan variaciones llamativas a nivel físico como cambiar de color y tonalidad o familiarizarse con el entorno en el que se encuentran número 12 el color de las estrellas depende de su temperatura el color de las estrellas nos permite saber cuál es la temperatura en su superficie además que también la temperatura el brillo y el color suele indicar el tamaño de las mismas las azules son más energéticas y calientes por lo que suelen ser las más grandes y las rojas las más pequeñas de acuerdo con los investigadores las estrellas al final de su vida se hinchan hasta alcanzar miles de veces su tamaño original convirtiéndose en gigantes dicha expansión hace que las mismas puedan perder su calor al tener que repartir energía en un área mayor por esto se van volviendo rojas número 13 existen perros que no ladran se trata de la raza basenji la única raza de perros en el mundo que no ladra debido a la postura de su laringe y a la estructura de sus cuerdas vocales que son más estrechas y planas que las del resto de razas caninas aunque no ladran emiten un sonido muy particular parecido al canto de los lobos que realiza un cambio brusco del tono grave al agudo con la sílaba ho y de hecho su sonido es conocido como canto a la tirolesa incluso su ladrido se parece más al maullido de un gato de hecho esta es una de las razas de perro más antiguas que existen y se pueden ver jeroglíficos de la época de los faraones egipcios de hace más de 5000 años que mencionan esta raza número 14 la panofobia la panofobia es el miedo a todo siendo una de las fobias más extrañas pues básicamente no existe un estímulo concreto que las provoque ya que es una sensación de pánico y terror sin objeto fijo que lo explique de hecho sus causas no son conocidas es muy poco habitual y existen pocos estudios sobre ella consiste en un temor vago a una amenaza inexplicable que proviene de una fuente desconocida siendo el mismo un miedo irracional que se desencadena sin lógica alguna esta afección se conoce como el miedo a todo y recibe el nombre también como unifobia o pantofobia número 15 la niña perro su nombre es oxana malaya una niña que fue criada por una jauría de perros y que por ende actúa como uno de ellos caminando en cuatro patas y llevando objetos con la boca malaya es originaria de ucrania sólo alcanzó la edad mental de un niño de seis años y sabía contar pero no sumar leer o deletrear su nombre correctamente oxana fue abandonada por sus padres por lo que creció junto a una jauría de perros desde los tres hasta los ocho años de edad en el pueblo de novaya blagova en una pequeña granja de acuerdo con los registros sus padres eran alcohólicos y su madre solía golpearla constantemente años después vecinos de la zona la hallaron viendo que su lenguaje y conducta había cambiado por completo tras este acontecimiento varios investigadores y psicólogos británicos acudieron a ucrania para conocer a oxana siendo su caso conocido por un documental británico que se creó en dedicación a su caso realizado por discovery channel oxana fue llevada a una clínica para discapacitados mentales a donde aprendió a caminar y comunicarse esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima más